María Guadalupe González le da la segunda medalla a México. Luego de una hora 28 minutos 37 segundos, la mexicana se colgó la plata en la prueba de marcha de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos Rio 2016. La número 2 del ranking mundial de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo ha tenido otros momentos gloriosos, como la conquista de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, donde tras cruzar la meta se desplomó por una severa deshidratación.